¡Suscríbete al canal! Y Romero, que decíamos hoy cumple 25 años Corre Marcus Rashford, adelantado Estaba Marcus con su victoria entre la Juventus Romero Porro, Romero La quiere Joivier La hace pasar Y atentos con esta, prevenidos Ahí está Jadon Sancho buscando remate ¡Sancho, gol! ¡Gol! ¡Gol! Del Manchester United Desembainó Sancho El Sancho de espadas Sí, que la clavó abajo Se le plantaba Perisic El centro de Casemiro de una A la cabeza de Romero Le cayó Contra Kuti Romero Contempla el paisaje Kuti Lo tiene cerca de Ayer Se aproxima Joivier Va llegando Son Control y favorece a Pedro Porro Atrás está Kuti Romero La Romero bien jugada para Kane Romero Pide ayuda al Kuti Llega la de Son Se mueve el coreano Allí va Son Ya a Kuti Romero Que se suma Kuti Romero Bien para Pedro Porro Pedro Porro que aguanta Tehuambisaca No puede Eriksen Rontando la cancha el zurdo Anthony para Bruno Bruno para Jadon Tapó Romero Sancho Reboques Y en la línea Perisic El bombero Perisic Apagando El fuego Que había generado Un ataque En Manchester United Kane para Son Corre Son Y llega Lucio Está Eriksen Para colaborar Dalot se la pasa Eriksen Hoiberg para Romero La presión de Sancho El anticipo de Lucio Otra vez Kuti A ver Le da salida al Tottenham La hace circular Parecía, ¿no? Que iba a dejar Will En el buen sentido Claro Ahí está Romero Para Richard Lisson Lindelof En el forcequeo Anthony Defiende Dyer Bruno Al arco Tapado por Kuti Romero Que pide ayuda Sacó Kuti Pero por favor Habrá tiro de esquina derecho En favor del Manchester United Que a mí me parece Que Kuti está enojado Casemiro Esto vale Casemiro que la saca Llegaba Anthony Hay rebote Casemiro que la deja Qué río Le pega a Casemiro La quiere Guambi Saca Sancho La marca de porro Va a Jadon Sancho Se equivocó Una cortesía Con Skip Juega Kuti Richard Bruno puede disparar No, preferió con Anthony Anthony para Bruno Ahí remate Rebote en Romero Intenta Rashford No es Rashford Es Bruno Y le genera mucho lío Porque fíjate que el juego Es todo juego Salió Dalot Llegó Kuti Romero Dalot Buscándolo A Bruno Fernández Y corre Marcus Corre Marcus Lo espera Kuti Que no dudo Toquecito El puntazo El famoso puntazo Inteligente Toquecito de Romero El pase de Bruno Para Jadon Sancho Kuti Romero Firme La cancha en el ida y vuelta Tienen que recorrer Casi 80 metros Con Kuti Romero Y Kuti Mira el paisaje Y habilita a Kane Kane para Que intente Son Y Son va a jugar Con Pedro Porro Porro al medio Para Kane Fácil Riguroso Sí, sí, sí De eso no tengo ninguna duda Allí va A mí me pareció falta DGA Ganó Kuti La pelota al pecho De Kuti Romero Toma la danza Ahí va Kuti No corta Hoiber Tampoco podía En defensa Porro Le quedó a Kuti Eriksen Hizo con Rashford Tocó Dyer La pasó Kuti La tiene Lenglet Kuti Romero Son Kuti Romero El aliento para los Spurs Porro al palo corto Entraba Kuti No pudo Casemiro Hoy bien En la temporada En general Bien por Kuti Romero Una de las figuras De los Se quedó adelante Kulusevski Kulusevski El centro de Kulusevski Pasado Bueno para Peris A ver si Después del enganche Podía recibir la pelota Allí va Marcial Sí, viene la patada Marcial Bien por Kuti Que fue a presionar Kane Lo bajó Luke Shaw Bien Corto con Skip Por ahora no Fue un poco más largo Con Kane Kane para Kulusevski Va Kulu Va Kulusevski Con derecha Kulusevski Contro de Bruno Pasado Quiere Casemiro Conectó Carlos Enrique No podía Kuti Salta Lenglet Kuti Y Casemiro Cuidado Ese es Marcus Rashford A ver En zona de promesas Marcus Jugó con Bejors Quiso El brasileño Buscando con la zurda Buena La llegada Era de Dalot El respaldo del zurdo Luke Shaw Por abajo Para Malasia Malasia complicado Ante Kuti Romero Viga Hizo 12 goles Tras el minuto 75 Es el sana Casemiro Vuelve Kuti Romero Hacia el marcial La pide Forster Le llega El arquero De Gea Salta y no puede Rashford Sinfonía Kuti Derivó en Kane Y va Hardy Cruza Joe Kane al medio Buena para Zon ¡Gol! ¡Gol! Del Tottenham Como en buenos Viejos y recientes Tiempos Se unieron Kane Y son Asistencia De Harry Gol Lo encara Kuti Romero Adelante Y a correr Kuti El pase de Bruno Bechors Ese es Fred Va con derecha Fred No puede Romero Otra vez Apareciendo De aquel costado Romero Clave hoy En la estructura Defensiva Que de Fred 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 De primera Se equivoca Y vuelve Anticipar Imperial El Kuti Romero En cada anticipo Ahí va Kuti Levanta Kuti Para Kulusevski Y vuelve Tanganga Allí está Kuti Romero Malasia Malasia Kuf Tiene la distancia Tottenham Ganaba 2 a 0 Es cierto Tiene la distancia 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 Gracias por ver el video.